Se viene, Romero, Romero buscó el área, llega por afuera Fabra de Zorda. ¡No! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! De Frank, Fabra, el colombiano habilitado. Pecho y zurda, pecho y zurda. Y a los 29, Fabra pone Boca. Boca puntero del campeonato 1, gimnasia 0. ¿Cuántos detalles para analizar? En una jugada que por la resolución...